StumbleGuys me ha hecho crear muchísimos vídeos, vídeos y vídeos y vídeos. Pero claro, actualmente el juego ha estado en pura decadencia estos últimos meses. Pero todavía gente de mi comunidad es capaz de resistir el juego y todavía lo mantiene vivo en sus dispositivos. Pero la pregunta es, ¿Lucky Blocky volverá StumbleGuys?